Hola, me llamo Carmen Sánchez Alegre y soy la autora de ¿Hablamos del suicidio? En este libro cuento mi experiencia tras perder a mi hermano por esta causa hace más de 5 años y con él lo que pretendo es que por fin se abra la conversación sobre este tema que ha sido tabú durante tanto tiempo, pues está estudiado que hablando del suicidio responsablemente es una de las mejores formas de prevenirlo y así abrir espacios de conversación seguro donde las personas que se sienten mal puedan expresar sus sentimientos y puedan pedir ayuda